El doctor de motocicleta de una plataforma digital intentó abusar de ella cuando la transportaba hasta su casa. Y ya cuando yo le digo que esa no es la ruta, acelera la moto llevándome hasta un caño cerca entre el barrio de la María y los Olivos. Ahí me dice que me baje de la moto, que le entregue mis pertenencias y procede a tocarme y me dice que si yo tengo relaciones sexuales con él, pues me entregaría mis cosas. Yo le digo que obviamente yo no quería. Cuenta que pidió el servicio en el barrio León 13 de Soacha y cuando llegaba al sector de la despensa la arrojó a un rastrojo. Le tocó sus partes íntimas, le robó el celular, 40 mil pesos y la intentó abusar. Ahí tipo se sube en la moto, cuando se sube en la moto yo empiezo a correr, ya él me pasa en la moto, yo sigo corriendo hasta llegar a la primera torre del barrio de los Olivos. En el año se han presentado 22 casos por delitos sexuales, una disminución del 33% en comparación al año 2022, donde se dieron 55 casos a la fecha. Gracias. Gracias.